Hola, me llamo Tommy. Yo tengo 19 años y soy Wilmington, Delaware. Yo asisto la Universidad de Delaware y mi especialidad es psicología. Psicología es muy interesante, pero yo quiero cambiar mi especialidad. Yo soy simpático, es muy reservado, pero yo tengo muchos amigos y amigas. Mi familia es normal. Yo tengo un hermano menor, mis padres y mis perros. Mi hermano menor es Sean. Sean es muy atlético y tiene pelo rubio, los ojos azules y es bajo. Mi madre es Lara. Ella es muy graciosa y tiene pelo rubio, los ojos azules y es bajo. Mi padre es Tom. Él es muy trabajador. Tiene pelo negro, los ojos castaños y es bajo. En mi tiempo libre me gusta saco fotos. Es muy relajante. En la mañana yo me despierto a las nueve y yo desayuno a las nueve y media. A las diez yo tengo mis clases y en la noche yo paso tiempo con mis amigos. También soy un agente de seguras. Es muy interesante. Gracias. 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 Gracias.